Despierta que ya esté mañana, una agradable mañana, para cumplir con nuestros deberes Tu ánimo está bien dispuesto, todo saldrá perfecto, será un viernes especial con Teo temprano Junto a ti comentando las noticias con humor, comprobarás que bien se está desde que sale el sol Despierta que ya esté mañana, una agradable mañana, comienza el matutino, vete Despierta que ya esté mañana, una agradable mañana, comienza el matutino, comienza el matutino, vete